Bueno, vamos a seguir con este tema. Estamos ya en comunicación con la Ministra de Justicia, la doctora Marcela Lozardo. Buenas noches, Ministra. ¿Cómo está? Gracias por atendernos. Hola, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hola, Irina. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias. Al contrario, por ustedes que están siempre informando. Bueno, y la necesidad... La verdad que venía escuchando, perdón, que venía escuchando lo que estaban ustedes, porque estaban escuchando acá en vivo. Y es cierto esto, ¿no? Porque cuando uno escucha a Michelle Bachelet, está escuchando a la ONU, al alto comisionado, y estas sugerencias y estas recomendaciones no se dan para la Argentina, no se dan para Alberto Fernández y Cristina Kirchner, este gobierno. Se dan para los gobiernos, se dan para las naciones. Entonces, cuando uno escucha que realmente están hablando de liberaciones y están hablando de liberaciones masivas, a muchos nos sorprende, porque los que conocemos este gobierno y sabemos que nuestro presidente, como profesor de Derecho Penal y la historia que él tiene académica y de gestión y de experiencia, tiene que salir a aclarar algo que no debería ser aclarado. Porque cuando él, lamentablemente, tiene que ir a aclarar que él no va a indulcar, que él no está a favor de las liberaciones masivas, parece, para los que sabemos, conocemos, estamos trabajando y llevamos la tarea día a día del ministerio, y sí, nos sorprende, pero a veces es necesario aclarar lo obvio. Bueno, eso es lo que yo anoche decía lo mismo, ministra, a veces cansa, parece que realmente salir a explicar lo obvio, pareciera que es para, lamentablemente, además, se supone que los que instalan este tema, medios, se supondría que tendrían que conocer, y ahí es donde es más peligroso la mal información, ¿no?, que brindan a la sociedad, o, en este caso, los opositores que están haciendo de esto una campaña política, ¿no? Sí, a mí, en realidad, me gusta también marcar, y marcar con cifras, y marcar con la experiencia y con lo que ocurre, porque en función de, por ejemplo, este ministerio que tiene 35, o sea, tiene las cárceles federales, el sistema penitenciario federal, cuando uno habla de las cifras, uno demuestra que de 200, 587 presos que hay, 12.587 presos que hay hoy, han salido por el COVID, por esta, bueno, ya lo explicó todo el mundo, no hace falta que explique cuál es el efecto, la consecuencia del COVID en el tema carcelario, han salido 320, 320, 330 personas, entonces, en esa relación de cantidad de presos, y cuando decimos salieron, salieron con sus tovilleras, y salen a cumplir la condena, porque no estamos hablando de que excarcelan, liberan, y les conmutan la pena, o los conmutan, no, salen con sus tovilleras. Obviamente, esto, que no es una tarea del ministerio, ni es una tarea del Poder Ejecutivo, pero hay que salir a explicarla, es una tarea del Poder Judicial, y entonces, es el Poder Judicial, como bien escuché, y muy claramente explicó el doctor Morisky, es el único que puede pensar en detener una persona, y en liberar a una persona, son las únicas personas que tienen esa facultad. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que hacernos cargo de otras tareas, que no es ni detener, ni escarcelar. Ahora bien, sí, la Cámara de Casación, como bien dijo el doctor Morisky, sugirió y envió recomendaciones a los distintos jueces, lo mismo le hizo la Casación Nacional, para recomendar, en esto que se está recomendando en el mundo, y que también quiero aclarar, muchos países incluso, Chile, Perú, Estados Unidos, España, han tomado medidas incluso, desde más fuertes. Nosotros, las medidas que se han tomado son, medidas, en nuestro gobierno, en el país de la Argentina, ¿no? Medidas que toma el Poder Judicial. Claro, está claro. Entonces, la realidad es que cuando uno ve todo esto, y digo, salimos a explicarlo. ¿Y por qué hay que explicarlo? ¿Qué es explicarlo obvio? Porque lamentablemente, lo que puede ocurrir, es que la sociedad empiece a consumir un clima que no tiene que consumir. Porque si yo estoy viendo y consumo un clima de que liberan a todo el mundo, y bueno, realmente es angustiante, porque tenemos el efecto de la pandemia, lo que estamos viviendo, la cuestión económica, entonces vamos como incomodando, como incorporando más disgustos. Esto no quiere decir que haya casos de errores, y que haya casos donde en realidad, tal vez, ahí se revisan situaciones que no somos nosotros, vuelvo a decir, soy el Poder Judicial. Y lo aclaro, porque si no parece que fuera el gobierno de Alberto Fernández. Sí, sí, sí. Totalmente. No se puede ver errores, que puede haber que haya alguna salida, una salida que no debió ser. Bueno, pero yo quiero explicarlo en este lenguaje cotidiano y fácil para que la gente entienda. No hay un plan sistemático de liberaciones, porque la verdad es que cuando uno escucha el plan sistemático de liberaciones, a mí hasta me asusta. No sé. Bueno, lamentablemente eso es lo que busca, ¿no? Generar lo que usted está diciendo, Ministra, que la gente que hoy está ya preocupada por el coronavirus, preocupada por la situación económica, ahora le están haciendo creer que va a tener en su cuadra, al lado, en libertad a los presos más peligrosos, a los delincuentes más peligrosos, a todos los violadores de la Argentina, y la verdad que ese es lo que están intentando justamente y lamentablemente de influir en la población. Irina, vos querías preguntarle. ¿Qué tal? Buenas noches, Ministra. A mí un dato que me llama la atención de todo ese número de personas que obtuvieron la domiciliaria es justamente la alta cantidad de represores que consigue la domiciliaria, y que es el caso menos repudiado de todos, digamos. ¿Qué evaluación le merece esto? Sabemos que son decisiones de jueces. ¿Usted cómo lo evalúa? Bueno, a ver, a mí no me gusta evaluar las decisiones de los jueces. A mí me parece que las decisiones de los jueces son del Poder Judicial y yo quiero mantenerme siempre al margen porque me parece que no debemos desde el Ministerio de Justicia y del Poder Ejecutivo evaluar las decisiones del Poder Judicial. Pueden ser acertadas, no acertadas, pueden ser, bueno, cuestionadas, pero la realidad es que no me siento cómoda evaluando decisiones así porque aparte la realidad es que uno tiene que manejarse con cierto cuidado porque pareciera ser que cada vez que uno dice algo después van a decir ah, bueno, hay intromisión del Poder Ejecutivo al Poder Judicial. Puede ser llamativo esas decisiones, pero bueno, son decisiones judiciales y las decisiones judiciales en principio se pueden recurrir, las corrige la misma justicia, bueno, se pueden apelar, etcétera. Son decisiones que realmente escapan a la órbita y a la competencia que me ha dado este gobierno. Lozardo, ¿qué tal? Buenas noches. Juana Morín, los saluda. Hola, Juan, ¿cómo estás? Todo bien. Quería consultarle puntualmente por la situación que se vive hoy en día en las cárceles. Por un lado, ¿qué análisis hacen? ¿Qué balance hacen de situaciones y condiciones que muchas veces en la gran mayoría de los casos me atrevo a decir que son inhumanas de detención? ¿Cuál es el plan a futuro respecto a esto? y también ¿qué se hizo en función del reclamo que venían haciendo las personas privadas de su libertad? Porque entiendo que el mínimo estaba reclamando morigeraciones en las condiciones de detención en el sentido de la domiciliaria. Creo que hay muchos otros que estaban reclamando por cuestiones alimentarias, por cuestiones de hacinamiento y demás. ¿Cuál es el plan y si se están solucionando estos planteos? Bueno, acá me gustaría destacar y marcar una diferencia entre lo que también la gente a veces obviamente se comenta una cosa y son las cárceles provinciales que tienen una situación distinta, más comprometida, más complicada, donde realmente hay un gran hacinamiento, donde hay una gran superpoblación en las cárceles federales que en realidad estamos, bueno, dentro de la emergencia carcelaria. Recordemos que este gobierno recibió las cárceles y en situación de emergencia carcelaria, en emergencia penitenciaria. Por lo tanto, nosotros que la verdad llegamos a unos meses nos encontramos con las cárceles estas que tenemos. La declaración de la OMS sobre la pandemia del COVID en el mes de marzo se tuvieron en presente todas las medidas. Nosotros en las 35 centros penitenciarios vamos tomando todas las medidas y todas las medidas que tienen que ver con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el Alto Comisionado de Derechos Humanos, tenemos reuniones con el Comité contra la Tortura y el Seguimiento de Cárceles y la realidad es que vamos monitoreando, vamos que hemos tenido protocolos desde el comienzo incluso, antes de que no tuvieran la posibilidad de que tuvieran la posibilidad de ver a sus familiares lo primero que se tuvo que hacer era sacar las salidas las salidas transitorias incluso las visitas que nosotros sabemos que es un tema muy importante porque está detenido en este momento también sufre esta situación de no solo de encierro pero como todos los demás pero no ve a su familia entonces, a ver, esto también lo tuvimos en cuenta como lo tuvimos en cuenta prontamente aplicamos todos los protocolos y los protocolos incluso revisados con salud ahora que tuvimos hace poco un problema en devoto se acercó y tuvo horas los días siguientes trabajando y revisando nuestros protocolos que estaban correctos y estaban aprobados la doctora Carla Bisotti que de paso le quiero agradecer al Ministerio de Salud porque realmente fueron ahí empezaron a a controlar todo recorrieron los pabellones y la verdad que la Secretaria ha estado una maravilla porque se puso también el tema el hombro a ayudarnos y nos va monitoreando y la verdad que por otro lado también nosotros convencidos y contentos desde algún lugar porque dentro de las cárceles que tenemos de los centros que tenemos bueno hemos hecho los protocolos correctamente ahora hemos puesto todo lo mejor que se puede dentro de los establecimientos que tenemos y obviamente hay establecimientos más comprometidos con otros con el tema por ejemplo de la comunicación que es un tema muy importante para aquellos que están detenidos y privados de la libertad nosotros instalamos computadoras y pusimos muchas computadoras para que tengan videoconferencia y así puedan tener sus visitas con los familiares por un modo electrónico también hemos comprado porque también quiero aclarar esto me parece muy importante porque no sé por qué en algunos medios así dicen no hay tovilleras no hay tovilleras no hay pulseras antipánico para las mujeres que sufren violencia bueno nosotros contratamos eso y tenemos convenios para las provincias y le enviamos a las provincias cuando las provincias nos piden nosotros les mandamos justo hoy envié al ministro de justicia a la provincia una cantidad de tovilleras justamente para la provincia porque no tenía y bueno y la verdad que nos comprometimos con parte del presupuesto lo hacemos con gusto porque sabemos que el ministerio de justicia de la nación tiene que ayudar así que bueno hemos puesto todos los dispositivos y la verdad todos los protocolos que se pudieran tener ministra le agradezco realmente era importante clarificar una vez más lo obvio pero bueno lamentablemente en este marco de mucho juego político había que hacerlo así que le agradezco mucho ministra esta comunicación con el minuto uno gracias yo le agradezco mucho a usted a Irina a todos ustedes que están ahí y que hacen el trabajo día a día de tratar que la gente no se confunda muchas gracias gracias muy amable la ministra de justicia la doctora Marcela Lozano